Llegó mi música y llegó bien cargada de sabrosura. Los protagonistas, Pachito Alonso y sus Kini Kini, quienes presentaron en Bayamo su más reciente producción musical, con la cual fueron nominados al Cubadisco 2019. Lo primero que estamos haciendo es esta gira nacional, que arrancamos aquí por Oriente, aprovechando el 30 aniversario de la empresa Arte, y bueno, ya vamos a comenzar el próximo disco ahora, el mes que viene. La Casa de la Fiesta de Artex acogió a la agrupación, que hizo disfrutar al público bailador de sus clásicos de siempre y de lo más novedoso de la orquesta. Y dándole carácter, como siempre, a la música cubana, popular, no perdiendo el contacto con la juventud y con los bailadores. Esta es la energía que nos da a nosotros para seguir funcionando y trabajando. En esta gira nacional, los Kini Kini mantienen su sello original, aunque se han insertado en los ritmos contemporáneos con Sandunga y Cubanía. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.